¡Suscríbete al canal! Al parecer Inés cuenta con una tercera propiedad, ella habría obtenido una tercera magnífica y enorme casa, bueno así lo darían a conocer a algunos medios, pues que ella sería la dueña de esta mansión y fue el periodista Jorge Carvajal que en su canal de YouTube reveló algunas fotos de la que sería una supuesta tercera mansión la cual Inés compró bajo el nombre de una de sus empresas. ¿Quién supo de esta casa de Inés? Pues fue el dueño de un canal de YouTube que quiso indagar mucho más sobre Inés y su caso y encontró que tenía otra propiedad. Esta mansión se encuentra ubicada al norte de Florida en un lugar súper exclusivo, esta casa posee muchos jardines, tiene una gran amplitud por fuera, la casa tiene 8 recámaras y 7 baños, tiene una fabulosa sala de cine que de verdad está súper padrísima, un gimnasio grande y por lo que se puede ver en una de las imágenes las habitaciones son asombrosas y bueno, estas son algunas cosas que posee esta increíble mansión. Cuando la compró tuvo que pagar de impuesto más de 40 mil dólares, pero resulta que estos impuestos sí los pagó Inés porque si no pagaba no le daban esa casota y según esta casa es más grande que la que le compró a Cher. Al parecer Inés Gómez un mes antes de que le saliera todas esas inconvenientes con las autoridades, ella se dirigió a Estados Unidos exactamente en Florida, fue y abrió una empresa que tiene el nombre de Casa Mía y fue con esta empresa que compró esta propiedad. Al parecer la propiedad costó 6 millones 300 mil dólares y en realidad tenía un precio más alto por más de 7 millones, pero tal vez con las negociaciones bajaron un poco el precio, esta casa la estaría comprando en el mes de julio de este mismo año y hasta hay un comprobante y todo de esto. ¿Y cómo se sabe que fue ella la que compró esta casa? Porque hay un documento de la compra con el nombre de Inés Gómez, algunos medios dicen que ni en un millón de años con lo que ganaba en su trabajo así hubiese ahorrado todo sin gastar ni un peso, Inés no se hubiese podido comprar tantas cosas lujosas entre ropa, propiedades, entonces ¿cómo ella logró hacer esto? Así que esta nueva propiedad se sumaría a la lista de casas lujosas que tenía Inés Gómez, si te gustó el video de hoy dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final del video, nos vemos muy pronto.